Nos esperan tiempos de apretarnos el cinturón, empezando por todos los responsables políticos. En segundo lugar, Mariano Rajoy tiene un proyecto global para los próximos cuatro años, marcado por la prioridad de las prioridades, el empleo. Y lo último, en tercer lugar, tenemos que acometer las reformas necesarias que permitan a España generar empleo, confianza y bienestar. Estamos preparados para asumir otra vez la responsabilidad de sacar a España de la crisis. Y una vez más lo haremos con todos, para todos y entre todos. Y eso lo vamos a hacer. Somos el partido de las personas, de la calle, de la mayoría silenciosa que reclama un cambio político en España. La responsabilidad es muy grande, pero podemos y queremos hacerlo. Entre todos podemos construir una España más próspera, la España del bienestar, de las oportunidades, del empleo, la España del futuro. El reto, no me negaréis, que es apasionante. Es tarea de todos convertirlo en realidad y de nosotros depende. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.